El más alto tribunal de la República Dominicana celebró la última audiencia solemne de este año y la última comparecencia del magistrado Rey Guevara como su presidente con un llamado a fortalecer la democracia con el voto popular. Sea una verdadera fiesta del sí mismo, del respeto al Estado de Derecho y donde la expresión libre del pueblo dominicano pues exprese en sus resultados la voluntad legítima y mayoritaria de los electores. Además cesan en sus funciones los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, Lino Vázquez, segundo sustituto, Víctor Joaquín Castellano y Justo Pedro Castellanos Curi. Durante la audiencia solemne Guevara también deseó a los dominicanos unas fiestas navideñas cargadas de paz y sin hechos que lamentar. La Navidad es tiempo de paz, de reflexión, de familia, de sano disfrute, de convivencia y sobre todo de pensar y repensar los planes del próximo año 2024. El Tribunal Constitucional conoció seis expedientes y lo dejó en estado de fallo y su próxima audiencia será el 23 de enero de 2024. Para Telenoticias, Roberto Brito.